¡Gracias! Pues es una... brinda una alegría impresionante llegar a estas instancias, digo, son solo ocho universidades las que tienen el privilegio de poder participar en este festival y creo que la emoción es lo que más nos llena de... Están muy emocionados. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Más o menos de qué va la historia? ¿Cuál es el papel que tiene cada uno de ustedes en la producción, Alejandro? Bueno, el proyecto es... el Rally trata de grabar un corto en 48 horas, contando edición y contando todo. Él es el fotógrafo, yo voy a ser el director. Y la historia básicamente es de un mundo donde se extinguió el amor, entonces dos chavitos, digamos, investigan lo que sucede y ya las románticas y dolorosas consecuencias, vamos a llamarle de él. No, sí, ya no puedes contar mucho más porque es spoiler y hasta te descalifican. ¿Cuál es el reto de meterte a esto, de vencer a tantos competidores aquí a nivel local y de enfrentarte a un proceso de producción que, como bien me lo acaba de mencionar, Alejandro, en 48 horas, ojalá años, en 48 horas eso tiene que acabar y tiene que acabar bien? Pues, primero que nada, el proceso de preproducción es lo más importante para llegar ya preparado, ¿no? A estas 48 horas y no intentar tener los menos problemas posibles. Y digo, la competencia yo creo que va a ser muy buena, no por nada escogieron a estas ocho universidades de entre cientos de guiones que participaron, entonces yo creo que tenemos que dar, así que es todo lo que tenemos, ¿no? El 100%. Sí, el 110%. ¿Tienen alguna experiencia previa? ¿Ya han filmado en el equipo que va a participar algún cortometraje, algún ejercicio? ¿Qué es lo que han hecho previamente que los está poniendo aquí en ruta de competencia en el Festival de Guanajuato? Pues, tenemos cortos y ejercicios escolares, básicamente, tenemos carreras de realización, de producción, postproducción, todos ya estamos casi en los últimos semestres, entonces digamos que somos bastante experimentados, pero nunca un corto tan formal, vamos a llamarlo. Y, bueno, escogí mucho al equipo dependiendo de estos trabajos, porque era como el trabajo, entonces decían, no, pues en fotografía, aquí en he visto trabajos buenos de fotografía, y al escogí a Raúl, y así a todos. ¿Y qué está pasando en la UDLA? Porque les comentaba fuera de cámaras que el año pasado el equipo elegido, como ya lo mencionamos, fue de la UDLA, ¿no? Y son de la carrera de comunicación. Yo conozco a varios alumnos de varias escuelas de comunicación en Puebla y tradicionalmente no se sienten muy inclinados hacia el cine. ¿Qué es lo que específicamente pasa en la UDLA, que está saliendo tanto equipo competitivo, sí, y que está logrando un lugar destacado, tomando en cuenta que ya compiten con estudiantes de licenciaturas en cine? Sí, bueno, primero que nada, a lo mejor es una desventaja, ¿no?, competir con esto de cine, y yo creo que lo que impulsa a los estudiantes es más personal, ¿no? Digo, sí llevamos materias, pero creo que tenemos la suerte de estar en esta generación donde el interés por el cine lleva más de solo estar en la escuela aprendiendo cine, ¿no? O sea, es la investigación que hacemos nosotros o las ganas de hacer proyectos cinematográficos. ¿Han trabajado todos estos alumnos de la UDLA que están pensando en cine y que están haciendo proyectos? ¿Se reúnen, se conocen entre sí? ¿Comienza la lucha de los egos típica, pero también las ganas de colaborar, de oye, yo hago esto, tan, tan, tan? ¿O están un poquito todavía desconocidos entre ustedes? No, de hecho, todos somos, este grupo en general, a excepción como de tal vez tres o cuatro que no son amigos tan frecuentes, pero todos los demás somos como amigos de toda la carrera, o sea, llevamos de cuarto semestre hasta ahorita siendo amigos, y casualmente cayó que como que cada quien tiene su ámbito definido, o sea, así es como, a mí me encanta la fotografía, a mí me gusta la edición, a mí me gusta el guión, a mí me gusta todo, entonces, casualmente, como que tenemos la ventaja de que todos tienen su área definida y son el área a la que van a ir a este, digamos, a este concurso. Entonces, no, realmente como que lucha de los egos tampoco va a haber tanto porque yo, por ejemplo, de fotografía horrible, o sea, quemadas o muy mal, o sea, de verdad, muy mal no se me da, entonces por eso tengo al fotógrafo, confío, digamos. Nos faltan alrededor de dos meses y, digo, estamos yendo a hacer scoutings, más o menos, bueno, todavía se le están haciendo algunos cambios al guión, pero, o sea, queremos llegar lo más preparado posible. Porque es parte de la estrategia, ¿no? Sí, o sea, llegar sin estar preparado. El año pasado los que estuvieron aquí me comentaron, es que ya tenemos quien nos va a prestar la casa, o sea, agarrar todos los recursos. Sí, no puedes llegar ahí a buscar locaciones, ¿no? O sea, sí tienes que hacer este proceso de preproducción y lo estamos haciendo bien definidos los tiempos, ¿no? Para no apurarnos, para llegar tranquilos, calmados y creo que así se va a lograr hacer un buen trabajo, ¿no? Sin presión. Casi siempre, digo, somos estudiantes, no tenemos mucho tiempo de experiencia en esto y creo que si nos preparamos bien vamos a evitar esto de peleas, esto de egos, de es que ¿por qué no estás haciendo bien tu trabajo? Y también es parte de, ¿no? Sí, sí, yo creo que los problemas se van a presentar, ¿no? Pero llevarlo de la mejor manera posible. Una última pregunta. Yo sé que ahorita están pensando únicamente en esto porque es un proyecto muy ambicioso. ¿Están pensando en algo más allá, en continuar por este camino, en hacer algo? Pues yo creo que depende mucho de este proyecto. Yo conozco mucha gente, bueno, no mucha gente, que cuando entras ideas y la producción y todo, y la grabación, y cuando es una grabación tan fuerte, tan demandante, digamos, como que dicen, no, ya no me gustó tanto. Entonces yo creo que ahí nos podemos dar cuenta si es el camino que queremos seguir o igual decimos, híjoles, ¿no? Mejor en mi oficinita de activo guiones y los mando o algo por el estilo. Pues esperemos que sí les guste la experiencia porque, vaya, por este micrófono ha pasado muchísima gente joven como ustedes que están queriendo hacerse un lugarcito en la industria del cine, que aquí en Puebla ya tiene una presencia notable. Y pues no nos queda más que desearles mucho éxito a Raúl, Alejandro y a todo su equipo. Y ya pues esperemos tener noticias de ustedes y que nos vengan a presumir algo padre el Festival de Guanajuato. Muchísimas gracias por estar en Café con Cine. Y bueno, nuevamente les deseamos suerte y nosotros los vemos la próxima semana con más de cine. Viene el verano, van a ver que tenemos muchas cosas de las cuales platicar. Hasta luego.